hola que tal amigos y amigas bienvenidas al canal de ángeles martínez blogs miren amigos pues ahora les voy a hacer un rico y delicioso espagueti a mi estilo miren vámonos con los ingredientes por acá tengo el espagueti ya cocido a veces lo voy a dejar como lo cosillo en ellos les voy a hacer un espagueti con jamón vamos a poner a coser el espagueti que les voy a decir cómo se vengan a ser vámonos a moverlos aquí tengo una olla que un agua ya está hirviendo fíjense bien la plama y voy a incorporar un sal pero incorporar sal le incorporó una media sepoya yo la partida sin pedazos aquí bueno pues amigos aquí le voy a poner el espagueti ya le puse la cebolla y le puse la sal y lo voy a comenzar a cortar tu corta lo como tú quieras yo lo corté en tres pedazos y pues si quieres poner más espagueti pues eso depende lo que vayas a hacer lo cortamos bien y lo dejo cocinar y después se los enseño miren amigos aquí ya se coció el espagueti aquí tengo este colador y esto vamos a poner a colar cuando tú lo veas de esta textura un poco la cosa duró 10 minutos en total ahí está tu espagueti cocino hay que dejarlo que está de una textura como blanco ves y ya está un poquito más grueso y ya ahí está resérvalo para cuando lo necesites pues acá tengo cebolla cebolla en julianas rebanada en julianas y para ponerle a la cazuela tengo mantequilla tú puedes usar mantequilla la masa que tú quieras yo tengo de esta y le voy a poner un pedacito ahorita en la cazuela que ya tengo la cazuela calentando a fuego bien bien bajito lo más bajito que se puede acuérdense que yo cocino con fuego lento en todas mis recetas va a saber a fuego lento porque está más rica la comida mira acá tengo mayonesa la mayonesa te puedes comprar la mayonesa de la marca que tú quieras aquí tengo salsa de tomate o este puré de tomate y acá tengo un diente de ajo finalmente picado por acá tengo el jamón yo lo partí en tiras estoy usando este jamón usted use el que usted guste ok aquí tengo lo partí en tiras y ahorita lo voy a hacer así fíjese en cuadritos ok para que quede bonito procura hacer los pedazos de jamón a un corte no tan grande pero tampoco tan pequeño ok vámonos para allá voy a empezar a ponerle a la cazuela la mantequilla y le voy a ir incorporando la cebolla a que se cosa así como tipo de esplemada pero a la mantequilla ok espero que le guste esta receta que cocinó a fuego lento aquí tengo esta para agarrar el espagueti ok y pues vamos a cocinar espero que les guste quien guste compartir mis recetas pues se los agradezco muchísimo y pues no olvides suscribirse a canal de youtube a los matins blogs y también en prensa lo que le quieren seguir y invita a sus amigos a que van a mire pues voy a usar una cucharadita de consuelo poquito porque yo ya le puse sal aquí algo cero si necesitar si no necesito no le tengo nada voy a probarlo ya que la mayonesa tenemos que tenerla abierta y pues mira fíjate cómo está que le voy a subir la flama que le voy a subir la flama siempre acuérdense de cocinar a fuego medio que medio empieza lento y vamos a ponerle así espero que se mire perfectamente este espagueti no es por nada pero queda delicioso a los niños les va a encantar y pues tú puedes agregar a incorporarle pollo ya que el espagueti lo sirves con un platillo fuerte con pollo ya sea dorado ya sea con tocino con champiñones después les voy a dejar la receta de cómo yo hago el pollo con champiñones y queso y jamón para que ustedes miren la receta que sencillo cocinar conmigo verdad han mirado las recetas que sencillas son pues miren pues es para que ustedes se motiven a cocinar y invitar a sus hijas a que les ayuden a la cocina que es bien sencillito no necesitas complicarte la vida después de abajo y empezamos a partir aquí ya le voy a subir un poquito la flama y ahorita le voy a incorporar el jamón no se va a dorar el jamón el jamón tiene que quedar de este color el jamón y el espagueti acuérdese que es depende lo que vaya a hacer usted no te puedo dar cantidades exactas porque todos a veces como les gusta tanto el espagueti vamos a hacer poquito espagueti o mucho más espagueti que el que yo estás mirando aquí y pues así eso depende por si no te doy cantidades exactas ok vamos aquí a así tronar unos tres minutos y ahorita se los muestro miren amigos pasados cuatro minutitos se nos fueron cuatro minutitos aquí es momento de integrarle el espagueti ya está acitronado esto fíjense el color que quedó chequen el color un color bonito yo estoy usando jamón de pavo tú puedes usar jamón de cuerpo jamón del que tú gustes ok ya le voy a ir incorporando el espagueti y así la que se acitrone también un poquito ya le bajé la flama la flama está bajita ok me voy a incorporar mayonesa mayonesa y tengo voy a poner unas cucharadas de mayonesa y empiezo a batir y ahorita le voy a integrar el puré de tomate está riquísimo hagan estas recetas cocinando con ángeles martínez blogs aquí en facebook y youtube facilitan las recetas para que se motiven y motiven las enseñan a comer para que les ayude en verdad vamos a poner el chico como que la textura como queda mira te quiero que te va a encantar este espagueti ya nada más le vas mediando así y si quieres integrarle más espagueti pues me integras es para quedar el sabor riquísimo de la mantequilla el espagueti ok sabe delicioso y me integro un poquito puré de tomate no me lo voy a llevar todo que no me voy a llevar toda la lata esta lata esta pequeña es de 8 onzas pero aún así no me la voy a llevar a todos nada más es para que le dé un hermoso color como así como todo sabito salmón así más o menos está delicioso esta espagueti me encanta mis hijos ni se dirán con un pollo pollo mirriado como les encanta mis hijos o como tú guste preparar el pollo unos camarones también este es sencillo es sencillo hacer este tipo de espagueti sencillo rápido económico como en toda la familia vamos a integrarle un poquito más y listo para hacer bien amigos pasados tres minutos ya le acabo de apagar a la cazuela la dejé reposar con el fuego medio a tres minutos y le acabo de apagar y nos vamos a servir para probar el espagueti mira qué hermoso quedó espero que les guste tiene un sabor exquisito me encanta mira le puedes poner también encima queso parmesano si es que te agrada a mí ahorita no tengo pero si no se le pone mira y pues vamos a probarlo para que vean que si probamos nuestras recetas está caliente ok está calientito mira solo a disfrutarlo también puedes poner una ensalada y vámonos para adentro riquísimo tiene un sabor delicioso para que usted lo haga y hay que disfrutarlo no olvide seguirme en las redes sociales y pues mande y rendí en las recetas si usted hace alguna receta ahí en comentarios haga un pequeño vídeo y muéstreme su espagueti o cualquier receta que yo haga para saber que si están haciendo mis recetas fácil y rápido cocinando con ángeles martínez blogs bueno amigos pues espero que les guste y no olviden seguirme seguirme en las redes sociales y pues cuídense mucho lo veo en el próximo vídeo adiós